Hola, 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 hola. Bienvenidos a mi canal. Mi camisa está... Oh, mi camisa está... Backwards. Excuse me. Ok. Hola, chicos, chicas. No sé cómo, cómo... Mi gente. Bienvenidos, nenas, nenos. Ok. Ustedes ya estaban esperando un video en español, entonces yo dije que iba a hacer un video en español, un Get Ready With Me, alistándome. Pero qué mejor día de no serlo el día de Navidad, que la verdad es el 24, porque ustedes ya saben que nosotros, los hispanos, hacemos la fiesta del 24. Entonces, pero este video va a ser Spanglish, ¿ok? Porque ustedes ya saben que mi español no es tan bueno, pero yo le prometí que iban a hacer... que quería hacer un video en español. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Ok, entonces mi... Mi... Vamos a ver. Voy a hacer un labio rojo que tengo aquí. Yo... Tengo tiempo de no tener un labio rojo porque no sé, a mí es bien fuerte ese look. The red lip look is very strong. So, you gotta know how to work it. Tienes que saber cómo how to style it. Pero yo creo que para este video lo quiero hacer para Navidad. Entonces, para los ojos voy a hacer un eyeliner con gold eyeshadow. Ese es mi inspiration para hoy. Estoy un poquito tarde porque tengo que estar en la casa de mi hermano. I'm a little late. Sorry, bro. If you're watching this. Pero, quería hacer este video. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es... vamos a hacer... Oh. ¿Dónde está? Oh. Voy a usar este LA Pro Concealer en el color Mario. Dice Mario Corrector. Yellow Corrector. Porque, la verdad, no sé, pero... Lo estoy usando porque me costó mucho dinero. Entonces, pero la verdad es que no sé, la... No me gusta mucho. No me da la... All the other YouTubers, like hype it up and I don't even think it's all that. So, yo creo que esto mucho más barato y me gusta más porque es más marido. O tal vez, no sé, tal vez, eh, compré el color que no era para mí. No sé, pero ahí lo estoy usando. Oh, you know what? I should mix it. So, let's do that. Put a little bit of that. And flat brush. Okay, mira, no me van a reír de mí porque yo sé que cuando yo hablo español, it's a little funny. Mi acento de español es un poquito weird. Okay. Think of me as, um, como Selena. Selena, así, era que no podía hablar bien en español, pero ella cantaba bien en español, solo, pero ya hablándolo no podía. Okay, le voy a, hice un poquito de esto y ahora le voy a poner este yellow corrector. un poquito aquí. Ay, entonces, este año, la verdad, nadie va a recibir regalos porque, la verdad, no tengo dinero, you know, pero, ah, porque el año pasado, a ver, sí, el año pasado, I went all out con los regalos de, con mi familia y todo eso. I went all out, pero, este año, yo creo que, like, iba a comprar, así, like, Miami-DFamily, le iba a comprar algo, pero ya ahora, es like, like, I don't know. I don't want to get people presents and then not get other people presents. So, I was like, you know what, mejor a nadie, a nadie va, va a recibir regalos. Sorry. I mean, are you guys like that? Porque, sometimes that's how it's gotta be, you know. Okay. So, la verdad, yo no sé, I have an inspired look that I'm going for, but I don't really know what I'm doing, so I'm just kind of going with the flow. Let me see here. So, my transition color, like, a lot of the, I don't even know how to say transition. Y'all know what I mean. Voy a usar este brush. Estoy usando este palette de Morphe, el que siempre uso, el Nature Grow, Glow, 350, Morphe. Voy a usar, hmm, voy a usar este color. It kind of looks like my skin color. Yeah, it does actually, sí. Pero voy a usar eso para mi transition. Ojalá que pueden ver. Wow, it's already six minutes in. I need to get this going. Oh my God, hoy fui, hoy es el 24. Hoy fui al gimnasio porque yo dije, no quería ir, la verdad, no quería ir, pero, it's all mental, mental discipline, you know. y yo pensé que el, que el, el gimnasio, porque yo voy al LA Fitness, yo pensé que seraba las dos de la tarde, pero no, si era las doce de la tarde. Entonces, lo primero que yo hago, hago mi cardio en la máquina, en la treadmill. Ok, esto, no hace nada porque se mira como mi, skin color. Ok, vamos a ver. Ok, le vamos a poner este del, Huda Beauty, vamos a usar, este transition color, el Musk. This color. Entonces, como le estaba diciendo, fui al gimnasio, y lo primero que yo hago, hago 40 minutos de cardio. en la máquina, lo, lo hice, pero, oh my God, como me costó ir, y eso es que me levanté un poquito tarde, porque supuestamente me iba a levantar como a las 8, pero me levanté a las 10. Ay, ay, ay. Ok, esto es mejor. Entonces, llegué allí, al gim, y ya después que hago mi cardio, I lift weights, you know. entonces estaba en la, en la máquina de, que es lo que estaba, en la máquina de, the leg extension machine. Y yo tomando mi tiempo y todo, y estaba sentada y, y yo ahí en mi teléfono, like, trying to get, you know, in the mood, and trying to pick my next song. And, y vino el janitor, y me tocó, me tocó ahí en la pierna, y me dice, estamos cerrando. And I'm like, y yo, I'm like, looking around like, oh shit, you know. Pero había gente en el gimnasio. No había mucho, pero había gente ahí en el gimnasio. Entonces, yeah. Pero, at least I got in my, 500 calories. Um, ooh, I'm doing a very sloppy job, man. Oh my gosh. Um, pero sí. El janitor was like, we're closing. A little shit. Entonces me levanté y me fui. Pero, por lo menos, hice eso. Corrí. ay, 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 ay. Pero, la verdad, como les estaba diciendo que yo, este año a nadie, nadie va a recibir regalos. Y, pero, que, que locura, man. Like, gente se pone, pero, loca. Like, y'all are crazy shopping. En el mall. Ay, my God. Y lo peor es que, cada día que, cuando yo voy al mall, mi gimnasio está conectado con el mall. Entonces, siempre bien difícil de, de buscar, de buscar parqueo. Pero, Jesus. Ok. Yo creo que esto está bien. Um, yo creo que lo voy a hacer, is, I kind of want to do like, a cut crease. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que le voy a poner un poquito de, on the inner corner, I'm going to do a brown. So, let's go back to the Morphe palette, and we're going to choose, let's see, this brown shimmery color. Let me see. Ok, hice mis dos ojos, le puse el color así. We're going to clean that up. I'm going to keep going back and forth with it. Vamos a ver. It's a little strong. Un poquito muy fuerte. There you go. Ok, we'll, we'll clean it up later. entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a, voy a, voy a hacer un cut, un poquito de, like, cut crease. No, not really cut crease. Pero le voy a poner un poquito de este yellow corrector. I'm going to push it out. Y voy a hacer este small flat brush. Just to kind of, like, clean it up. can you guys, pueden escuchar el reloj, que suena. Ese reloj, escuchen. Tiene años, tenemos años de, de tener ese reloj, pero, hasta este año, le pusimos baterías, y ahora suenan las canciones, cada hora, suenan las canciones de, de navidad. Pero yo creo que, quien es que me dio? Ah, yo creo que fue mi tía, que me, que, que, que regaló ese reloj. Nosotros. Oh my gosh, I hope I'm not messing this up, man. Oof. Pero, I feel like I'm messing it up, you guys. No. Let me use, okay, so let me go back to this, um, the morphe one. Y voy a usar ese color, it's like, okay. Porque aquí encima del, de este color, voy a poner el gold, que quiero. Come and go back here. Okay, I think that's good. Pero, que iba a preguntar, iba a preguntar, que son las cosas, que ustedes, like, tienen? Like, what are your, family traditions, que hacen para navidad? Um, I'm trying to, so hard to think about the things that, like, if there's like a certain unique tradition that we do, but I don't, I don't think we do. I feel like our traditions are very like, like everybody does it, you know, we don't have like a family, like, per se. and tamales, but I feel like, all Hispanic families, todos los hispanos comen tamales para navidad, entonces, I don't know. We don't really have any. Okay, eso es lo que, que voy a tener. Ahora le voy a poner el gold eyeshadow, shadow. Um, mira, lo que voy a usar, tengo este Fenty Beauty, it's supposed to be a highlighter, pero yo, a mí me gusta usarlo como, como eyeshadow también, porque, I mean, really it can be multiple use, pero este, es el, el Trophy Wife, entonces, bien bonito el color, and it's very pigmented, you guys, very, so I think that's what I'm gonna do, right now, or should I do the eyeliner first, yeah, let's do that right now, see, it looks, it's actually yellow, but it kind of looks, it's so shimmery, that I feel like it looks, um, gold, so let's do that, ooh, que bonito, me encanta, okay, voy a mezclar los, yellow, and gold eyeshadows, from the Morphe one too, so, I'm actually gonna mix, this one, and this one, lo voy a mezclar, well, estoy usando este, actually, you know what, voy a usar, it's the little mini, que tengo de, de Sephora, um, Too Faced Better Than Sex, Waterproof, I really like this mascara, oh shit, voy a poner, mascara, okay, entonces, ahora, ya me puse la mascara, y ahora voy a poner, el eyeliner, let's see, let's see, okay, let's see, damn, se me olvidó hacer algo, tenía que, I needed to clean this up, before I did the eyeliner, I'm actually gonna do that right now, hold on, entonces, lo que yo hago, I get, un concealer, me gusta usar esto, lo tengo que, ya se me terminó, pero, lo voy a poner así, y es lo que hago, kind of to make it, look more sharp, you know, y también, lo que voy a hacer, es, poner, más de este yellow corrector, black brush, I need to stop doing that with my damn mouth, it's like a muscle memory, I can't help it, gosh, thank you guys, okay, let me get, my little beauty blender, I'm gonna use the little edge part of it, because it, oh my god, you guys, I messed up my shit, really, let me fix this, so this is a little trick, that you do, hold up, get it, ear swab, kind of wet it, and kind of wipe it, off, okay, 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 I think that's good, okay, now, let's go back to the eyeliner, cheese, okay, yeah, termine con mis cejas, I mean, like, the preferred look, que a mí me gusta, son, que sean gruesas, pero, que se miran también, al mismo tiempo, natural, no me gustan, que se miran mucho, like, too perfect, you know what I mean, I don't like that, too perfect look, but if that's what you like, then that's what you like, that's just, but this is just the way, that I like doing my brows, um, ahora voy a ser, the rest of my face, no sé si ponerme la pestaña primero, should I do the, yeah, let's do the eyelashes, so lo que voy a usar son las, um, los demi-wispies, de Salon Perfect, I don't understand, oh, no, this is, I, I don't know, do you guys do that, I put my eyelashes, pongo mis pestañas aquí, and so they can kind of like, curl, I don't know how to explain it, pero, yeah, that's what I do, so these are the eyelashes, y el glue que siempre uso, es Kiss, Invisible, Adhesive, me voy a poner esto, let me see something, yeah, yeah, ¡Suscríbete! 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 Ok, vamos a ver... ¿Qué hice la otra? ¡Suscríbete! A mí una vez me pasa eso que... me estoy poniendo una pestaña... una pestaña... pestaña... y después se me olvida donde puse la otra. Pero... ¿Has que sucedió con ustedes? No puedes encontrar tu otra otra... Ok... Ya hice mi... Ya me puse las pestañas... las cejas... mi eyeshadow... solo me falta mi... mi cara... y después mis labios. Um... El base que voy a usar... es el... L'Oreal Infallible Pro Glow. The blue one. Y estoy en shade... uh... 205. Que es natural beige. Um... Pero déjeme decirle algo. Entonces... Yo antes estaba usando... Tengo ya como cuatro... como cuatro meses de estar usando este Beauty Blender. Y lo odio. No me gusta. Esto vale $20. Porque antes... Antes yo siempre... I'm a cheap. Like, I'm cheap. Antes yo estaba usando el... Yo creo que es el... Salon Perfect. No me olvidé lo que se llamaba. Pero voy a poner aquí... qué beauty sponge que estaba usando antes. Que... Que eran... Vienen dos por $10. Y siempre lo compraba en Target o en Walmart. Pero... Este año... Earlier this year... Yo dije... I wanna know what the hype is about using the Beauty Blender. Porque eso vale... Solo por... Por eso vale $20. So... I was like... Let me use it to see if it's worth the hype. You know? Bueno... Entonces... Fui al... Al... Al Alta... Fui al Alta... Y le pregunté a la... A la mujer que estaba trabajando ahí... Eh... Perdón... Eh... ¿A dónde tienen los Beauty Blenders? Y ella me dice... Oh... Sí... Los Beauty Blenders solo... Solo lo venden en... En Sephora. Entonces... Pero... Ella me dijo... Tarte... Tiene una... Un... Ah... You know... Tienen un Beauty Sponge... Que ellos... Ah... También... Y es un poquito más barato. Entonces... Ella me dice... Es casi la misma cosa... Pero la verdad... Ella dice... Eh... Me recomendó de... De comprar el Tarte Beauty Sponge. Entonces... Le dije... Ok... Y es un poquito más barato. Esto creo que vale... De... Deciocho dólares. Entonces... Usé el Tarte... Antes que usar el... El Beauty... Uh... El Beauty Sponge... El Beauty Blender. Antes de usar ese. Y me encantó. Like... I was like... Ok... This is worth the money... The worth... The $18... I get it. I understand why. You know what I mean? It's just the material. Pero... El que estaba usando ya... Like... I just used it up too much. So I was like... I think it's time for a new sponge. You know? Cause I think... I think the most... Depending on how much makeup you do... Um... You're supposed to change your sponges. Um... I was like... I think... This time... I'm gonna actually get the Beauty Blender. Right? So... Fui a Sephora y lo compré. Pura basura. Like... I... I mean... I don't know what it is. Look at this. You see how it's breaking apart? It's trash, bro. Like... I... Like... Yo la verdad... Pienso que el Tarte... Es mucho mas mejor. Y es mas... Um... When... Cuando los... When you're applying it... It's more like... Bouncier and soft. Um... And I wash... Every time I use my Beauty Blender... I wet it... But I also... Like... Wash... And I use... Um... I use soap. Pero... Esto... No me sirvió. No me gustó. Yo pienso que el Tarte... Es mucho mas mejor. So... Y es un poquito mas barato. Entonces... Ladies... I recommend getting the Tarte Beauty... Sponge. I just think it's better. That's just my opinion. You can go ahead and try it out. But... And it's a little bit cheaper. Save like $2. Like... Okay. But anyways... Let me go ahead and... Apply my makeup. I'm gonna take this off now. Let me put this... Ugh... Let me put that back. Okay. Puse un poquito de... Del glitter. I thought I was recording you guys. And I wasn't recording. But... I put a little bit of this glitter... Onto my eyes. And you guys can see. And it's from the little wet and wild ones. And I also put some highlight on my inner corner. And then right below my... Cejas. Se me olvida que tengo que estar hablando en español. Pero ahora le voy a poner este... Um... Setting spray. De Milani. Que se seque un poquito. Pero después ahora voy a hacer mis labios. A mi se me olvido comprar un... Um... Un lip liner. Que era rojo. Pero voy a usar este... Brown liner. Con este labio rojo. Eso es de... También es de LA Girl. Matte. Y se ven así. Mientras eso se seca. Va... Be right back. Ok. Ahora le voy a... Ahora que se se... Se secó mi cara. Le voy a poner un poquito de highlighter. Porque has notado que... Se me pasa un poquito de highlighter. I'll be putting way too much highlight, man. I think... Ok. That's enough. And then I'm gonna just do it right there. And then... Right there. And that's it. I need to hurry up because... Creo que... The natural lighting... It's going away. Ok. Ahora los labios. Let's do this. So... Ok. I look like a chola. Ok. ¿A dónde está mi...? Ok. Ahora el lipstick. Voy a poner en el labio rojo. Ojalá que me sale bien. Vamos a ver. I'm scared. Tengo miedo. I kinda wish I had a red... Lipliner. No stuff right here. About to clean it up though. Oh, but it's looking real good, girl Bien chula Mmm Okay Me gusta el color Mmm Okay, let's clean it up Okay It looks nice Y ahora me voy a listar No sé cómo quiero hacer el pelo I think lo quiero hacer Mita arriba, mitad abajo Maybe, let's see I'll be right back Okay, solo le quería enseñar el final look Me encanta cómo quedó el 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 eyeshadow Y yo tengo ear cups también Esto lo compré en Forever 21 Y también mis aretes lo compré en Forever 21 Oh, no, 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 no Lo compré en Walmart, creo Yeah, Walmart Y ando con mi reloj Y ahora le voy a enseñar Mi outfit Solo tengo Esta camisa Con unos jeans negros Nothing, nothing too special Pero, yeah, guys I hope you guys like the look And subscribe to my channel To see more videos Bye 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 Bye